¿Qué es el método? Que debe ser a la mitad de la concentración del nivel más bajo de la curva de calibración. Así es que vamos a establecer ese valor. Aquí voy a poner un valor de 2 para propósitos didácticos. Blanco, blanco. Pocamos 2. Y para transferir la información al resto de los compuestos le damos fill down. Una vez que ya lo hicimos, le damos salir. Y cuantificamos. Una vez que ya se haya aplicado este criterio a nuestro lote, el siguiente paso es evaluar qué blancos no están cumpliendo esta característica. Para hacerlo, nos vamos a ir a la pestaña de View. Y en View vamos a seleccionar Computes Attack Lines. Esta herramienta nos va a permitir visualizar los blancos que no están cumpliendo esta especificación. Una vez que ya termine el procesamiento, nos vamos a View. Listo. Nos vamos a View. Seleccionamos Computes Attack Lines. Y aquí vamos a empezar desde cero para que veamos el proceso. Nos vamos aquí a este que es donde se establece la vista. Y aquí me dice qué muestras quiere evaluar. Podemos remover todas. Y únicamente seleccionar los que son blancos. Los agregamos. Después los compuestos. Tenemos todos los compuestos. Igual yo puedo removerlos o puedo ordenarlos por tipo. Y decir que no me interesan ni surrugados ni estándar interno. Es decir, únicamente compuestos target. En la parte de Organizar lo vamos a dejar como está. En la parte de Outlier vamos a ver que todo esté deshabilitado. excepto el criterio que acabamos de alimentar. Que es Blank y Blank Concentration. Si le damos Aplicar. Vamos a observar que únicamente ya solo tenemos dos líneas que corresponden a los blancos. Aquí voy a cambiar la vista para que sea más fácil visualizar la información. También es importante que sincronicemos en Propiedades. Que la navegación va a estar con la pantalla principal. Le damos OK y al movernos con el Scorebar vamos a detectar rápidamente dónde nos está cumpliendo la especificación. Aquí por ejemplo tenemos este. Una vez seleccionado podemos ver que está aquí en la parte inferior. En la pantalla principal tenemos que más contras seleccionó el compuesto erróneo por las líneas punteadas. Y también podemos ver que el match no corresponde ni tampoco está presente el calificador. Así que simplemente podemos decirle, ¿sabes qué? 0 pic o aquí no hay ningún compuesto. Si nos regresamos a la vista, observamos que desapareció el color naranja indicando que este ya está pasando la especificación. Y esta línea verde nos indica que se hizo una integración manual. También puedo hacer lo mismo con los demás blancos que me encuentre. Y es una forma muy eficiente de poder revisar los blancos. Vemos que no corresponde el match, no están presentes las colisiones, realmente es ruido. Podemos también decirle que hay aquí un 0. Si esta vista me gustó como quedó, yo puedo salvarla y decirle aquí en Pew salvar vista. Entonces, si voy a salvar vista, le pongo el nombre que yo quiera. Vamos a poner aquí blanco arriba del límite de detección. La salvo. De tal forma que cuando yo la quiero usar, aquí en Save the Line o Vistas Salvadas, la puedo volver a cargar. De tal forma como quedó, lo sé youmodo. Gracias.